Para el domingo 11 programamos una pollada. Acá en San Carlos la gente ya conoce la calidad de los pollos, de la cocción, del chimichurri, así que esperamos tener bastante venta porque viste que en este tiempo no podemos hacer culto presencial. Es todo virtual, entonces los domingos que teníamos la ofrenda de los participantes del culto, eso no se hace más. Y entonces tenemos que buscar, como todos, una alternativa para seguir subsistiendo como iglesia que somos. Exacto, porque ustedes deben tener como otras instituciones gastos fijos, ¿no? Seguro, sí, sí, claro que hay gastos fijos. No son demasiados, pero hay. La luz sobre todo, que ya te digo que si bien colaboran la gente que está en la iglesia con una parte, pero nos toca una parte a nosotros. Y el dinero que entra ya no alcanza porque las cosas han aumentado tanto que no se llegan de ninguna manera, ¿viste? Exactamente. ¿Van a preparar una cantidad específica de pollos? ¿Tienen más o menos un número en mente de lo que se puede vender? Mira, yo pienso que va a ser siempre la misma cantidad, 40, 50 pollos, ¿viste? Y después lo vamos a ir viendo acercándonos a la fecha de acuerdo a lo que tengamos vendido. Exacto. ¿Se van a estar, Ana, ahí en el predio de la iglesia? ¿Cómo se van a entregar? Mira, yo todavía no estoy segura y después en otro momento te lo puedo alcanzar al lugar porque como nosotros no tenemos parrilla, tenemos que hacerlo en el suelo y no está permitido, pensamos usar las instalaciones del Club Unión o de la Sociedad de Canto. No sé si ya eso estará hablado, pero esa es nuestra posibilidad, ¿viste? Para avanzar en el suelo. Exacto. Mientras tanto, bueno, ya se pueden ir encargando a cualquier miembro de la iglesia. ¿Cómo puede hacer la gente? Sí, puede ser a cualquier miembro de la iglesia. Y, bueno, nosotros vamos a estar en campaña ofreciéndoles a nuestros clientes y a nuestros nuevos clientes. Así que, bueno, el que quiera que me llame a mi teléfono, fijo o celu, Lali, allá en San Carlos Sur, Lali, Ingrid, las chicas de Gaitán. Bueno, la gente sabe quiénes somos los miembros, ¿viste? Así que que se acerquen a cualquiera. Exacto. ¿Qué costo van a tener los pollos? 450. Bien. 450 pesos. Bien. Sabemos, ¿no?, que, bueno, ustedes ya tienen una tradición en los beneficios, las empanadas, lo que van realizando a lo largo del año. Este año es un poco raro, atípico, y seguramente cada una de las instituciones se está reinventando. El caso de ustedes debe ser exactamente lo mismo, ¿no? No es cierto, Ana. Sí, sí, seguro, seguro que nos estamos reinventando porque somos pocos también en nuestra iglesia. Entonces, este, lo que aportamos nos cubre las necesidades y así que próximamente después de esta apoyada haremos empanadas que también ya lo vamos a ir, no tenemos fe, pero ya lo vamos a ir anunciando. Muchas de las actividades que ustedes realizaban en la normalidad tuvieron que ser suspendidas, ¿no? Sí, 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 seguro que sí. Nosotros nos reuníamos cada 15 días últimamente para encuentros, ¿viste?, para conversar sobre temas importantes de nuestro señor. Pero ahora tuvimos que dejar de hacerlo y que eso lo suspendimos también por ahora. Exacto, exacto. Bien, vamos a finalizar entonces reiterando, invitando a toda la comunidad que quiera, bueno, ayudar en este beneficio, la iglesia valdense de la localidad de San Carlos Sur. Reiteramos entonces, Ana, el día que se van a estar entregando los pollos asados. Bueno, es el domingo 11, el mediodía, y bueno, en alguna oportunidad yo se voy a pasar en estos días el lugar donde van a ser cocinados. Pero muy seguramente pienso en el cluñón, ¿viste?, como lo hacíamos habitualmente. Porque ya te digo, nosotros no tenemos un asador, solamente lo hacíamos sobre el piso con las parrillas, pero eso no está más permitido, ¿viste? Así que tenemos que buscar otros medios porque, bueno, no tenemos el asador. Exactamente, hasta que esto se solucione siempre es bueno poder trabajar con otras instituciones también que son solidarias. Sí, la verdad que esto de la red de instituciones es una posibilidad de ayudarnos mutuamente, ¿viste?, porque nadie se niega a prestar o dar o colaborar con todo lo que cada una de ellas quiere realizar, ¿viste? Así que conforme, me encanta la red de instituciones, o sea, pasó a solucionar problemas a mucha gente, a muchas instituciones.